Amiga, disculpa, oye, si te doy a elegir entre esta canastita llena de huevos o esta canastita llena de maquillaje bien bonito, ¿tú qué elegirías? El maquillaje mil veces, no me puedo maquillar con huevo. Eso, muy bien. Amiga, disculpa, oye, si te doy a elegir entre esta canastita de huevos o esta canastita llena de maquillaje bien bonito, ¿tú qué elegirías? La canastita de maquillaje, yo para qué quiero huevos. ¡Órale, toda tuya! Gracias. Amiga, amiga, oye, si te doy a elegir entre esta canastita de maquillaje bien bonito o esta canastita llena de huevos, ¿tú qué elegirías? Los huevos ¿Segura, segura? Sí, mira, te voy a decir la verdad Venía a comprar huevos, pero es que la verdad ya no me alcanza ¿Ya no te alcanza? Ay, amiga, no te preocupes, mira, estos son tuyos No, pero... ¿Y son nuevecita? ¿Cómo? Qué pena me da ¿Pena por qué? No, al contrario, ten, tómalos, son tuyos ¿Y cuánto están esos? Nada, son gratis, ya están pagados Seguro que ya están pagados Seguro que sí Tómalos, de verdad Bueno, los voy a tomar Tómalos, de verdad Muchas gracias No, gracias a ti por aceptarnos ¿Cómo te llamas? Frida Mucho gusto, Frida, mi nombre es Pepe Mucho gusto Oye, me imagino que por la mochila estudias por acá Sí, aquí cerquita ¿Cerquita? Sí Órale, pues, ¿y cuántos años tienes? 18 Ay, le pensaste, qué bárbara Oye, no, hombre, mira, la verdad es que me llamó mucho la atención que hayas elegido Pues los huevos en vez del maquillaje Y es un maquillaje de los caritos, entonces Pues, sí, es que sí me hace falta, la verdad ¿Te hace más falta el huevito? Ok Muchas gracias No, hombre, gracias a ti ¿Qué llevas? ¿Puedo ver ahí en tu carrito? Sí, pues, chécale Ah, llevas lo básico, su cereal, papaya, aceite y frijolitos de arroz O sea, viniste por lo básico Sí, lo básico Ok Oye, una preguntota ¿Cuánto te gastas en eso, más o menos? No sé, máximo unos 200, 250 200, 250 200, 250, ok Oye, Frida, la verdad es que me llamó la atención que llevas muy poquito ¿Por qué tan poquito? Este, es que mi situación es complicada Es muy, o sea, mi situación es buena realmente económica ¿En serio? Ok, ok ¿Trabajas, estudias a la vez o qué onda? Sí, estudio, pero trabajo en un restaurante de mesera Ah, ok, y no te va tan bien No, la verdad no Mira, quiero hacer lo siguiente contigo, si me lo permites Sin afán de que te asustes, ni mucho menos Quiero ver si me permites, o me ayudas, mejor dicho, a ganar Es que yo entré a un reto aquí en esta tienda Y si hago el súper en menos de 10 minutos Me dan un premio Entonces quisiera ver si me acompañas Y sirve que echamos un carrito Tú me ayudas echando cosas Y si ahí ganamos Pues nos repartimos ¿Cómo ves? Sí, claro ¿Me ayudas? ¿Segura? Entonces tenemos que ir pasillo por pasillo ¿No pasa nada? Sí ¿Tienes tiempo? Sí, claro Ándale, vente ¿Me acompañas de una vez o qué? Sí, vamos Oye, pero ¿por qué no se están grabando? No, hombre, no te pures Él es parte del reto Tenemos que hacer el súper, pero rapidísimo Ah, bueno Mira, vamos a hacer lo siguiente Tú ni te fijes, ni te fijes Vamos a pasar tu mandado a este lado Para poder cumplir el reto, ¿ok? Sí A ver, esto es su cereal Aceite Frijolita ¿Cuál poquito? Está bien Está poquito, pero bien rico Poquito, pero bien rico Dos platanitos llevas Pues, sí Ay, no Eso, con eso que no Es que aparte estás flaquita, ¿verdad? Dos cebollitas Y vénganse, vamos a los pasillos Vamos A echar más cositas, ¿te parece? Échale Échale ¿Tomas de vainilla de almendras? Está rico Oye, Frida, y cuéntame Aquí en la ciudad, ¿con quién vives? Con, la verdad, la mamá de mi amiga me dio asilo Ok, ok, ¿una compañera tuya? Sí, una compañera mía de la escuela Oye, hace ratito que te abordé, mi querida Frida Me comentaste que también trabajas Sí, en un restaurante En un restaurante, ¿y qué venden en el restaurante? Pues, enchiladas, chilaquiles, tacos Órale, qué rico ¿Y no te da tentación de comer todo eso? Pues, sí, la verdad, pero pues es trabajo Y, pues, el dinero, pues, no me alcanza ¿Intercalas el estudio y el trabajo? Es que, la verdad, me acaban de quitar la beca Ah, o sea, eres foránea Llegaste a la ciudad con una beca ¿Y cómo que te la acaban de quitar? Es que me da... No, no, es importante ¿Pero cómo no va a ser importante? Es una beca Me persigamos A ver, además, contéstame algo ¿Era al 100%? Sí Ok, ok ¿Y tus papás? ¿No se vinieron contigo? Es que me da vergüenza desahogarme ¿Vergüenza por qué? Es que... Mi papá es borracho ¿Cómo crees? Pues, golpeó mucho a mi mamá Y mi mamá es sumisa Y... Y, pues, mi hermana tenía asma Ok, ok, tenía asma, muy bien Bueno, digo Es que sabemos que Las personas A veces no congenian una con la otra Y están solamente a veces Nada más por estar Imagínate vivir en esa casa O sea, mi hermana y yo Nos escondíamos abajo de la mesa ¿En serio? ¿Cuándo tu papá llegaba? Sí Te saliste de tu casa buscando una mejoría, ¿verdad? Ajá ¿Y sientes que lo has logrado? ¿Sientes que vas por buen camino, Frida? Pues, trato de dar lo mejor Por eso estoy... Bueno Estaba estudiando y estoy trabajando A ver, entonces a la escuela ya no vas No ¿Cuánto tienes que no vas a la escuela? Como una semana ¿Una semana? Ajá Wow, no, es mucho, digo Se ve que es una pérdida de... De... Pérdida de clases Pues, tenía la beca O sea, con la beca pagabas toda la mensualidad Ajá Y me la quitaron hace tres días Ok, ok, ok Sé que a lo mejor, pues, no soy doctor Ni mucho menos Pero siempre es bueno sacar del pecho lo que uno trae Vamos a seguirle ¿Qué te parece con el mandado? Sí, así me ayudas a ganar el reto Sí, vamos Ándale, vente Bueno, mi querida Frida Vente, vamos a seguir echando más mandado Oye, pero aquí no es el pasillo de mandado No, ya sé Aquí son los juguetes Nomás nos metimos para seguir jugando Pero no, hay que echar mandado ¿Aquí no quieres estar? No, mejor ya vamos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que... Esto me recuerda a mi hermana ¿El poni te recuerda a tu hermanita? ¿Cómo crees? Frida, pero tu hermanita está bien Está nada más con tus papás, ¿no? Es que tenía asma y falleció de un paro cardiorrespiratorio No me digas No me digas Sí, jugaba siempre con esto Estaba chiquita Ay, con razón ¿Te gustaría llevártelo? Pues... Sí me gustaría porque me recuerda mucho a ella Mamá Y entonces como ella tenía asma Le dio un ataque cardiorrespiratorio Y no la pudieron atender Y fue mi culpa porque la dejé sola No me digas eso, Frida Oye, Frida, ¿y hace cuánto que no...? Bueno, la última vez que viste a tu hermanita Hace un año, desde que me vine a estudiar Hace un año ¿Y te alcanzaste a despedir de ella? No, pues no creo que la deje sola Frida, ¿quieres llevártela a esto? Sí Sí, me gustaría porque me recuerda mucho a ella Bueno, échala, yo te lo regalo No te preocupes Gracias Vamos a seguir echando más mal, ¿te parece? Mi querida Frida Tengo que confesarte algo Las personas que me están grabando Fercho o Edgar Son mi equipo Ok Y, pues, esto es un experimento social Machi, si me tocó a mí Sí, te tocó a ti ¿Cómo te sientes? Pues feliz, pero a la vez, pues, triste Feliz a la vez triste Bueno, te entiendo Te entiendo por lo que me contaste Te voy a decir algo Hay que pagar esto Pero como tal no hay un reto Toda esta despensa que tú echaste Es para ti ¿Cómo que para mí? Sí, para que puedas comer bien Para que tengas más en tu casita Para que lleves más Mira, ya no Ya nada más Cuando te intercepté solamente llevabas dos platanitos Una papaya chiquita Dos cebollitas No, vergüenza ¿Por qué? Al contrario Es para ti No hay un reto como tal ¿Te parece si vamos y pagamos? Y me gustaría seguir platicando contigo No me lo tomes a mal Ni mucho menos No, pues, muchas gracias a ti No Y qué bueno que me tocó a mí Te quiero preguntar ¿Ya comiste algo? No, no he comido ¿Quieres que te invite algo? Ay, ya sería mucha molestia No, no, no ¿Cuál molestia? Al contrario Vamos, pagamos Y aquí afuera hay unos lugarcitos Donde podemos comer algo rápido ¿Te parece? Sí, está bien ¿Segura? Muchas gracias No, gracias a ti Vente, vamos Oye, Frida Pues espero te gusten las gorditas de guisos Pues muchas gracias a ti No, están bien buenas Sí, están buenas Aparte tenías hambre, ¿verdad? Sí, provecho No, provechito para ti también Oye, Frida Cuéntame un poquito Déjame, pájate el bocado Cuéntame un poquito de tu escuela Me comentaste ya dentro del súper Que te habían quitado la beca Sí ¿Por qué motivo? ¿Qué pasó? Me la quitaron Porque por lo mismo que Mi papá golpeó a mi mamá Y mi hermana falleció Me mandaron a un psicólogo Bueno, yo quise acudir a un psicólogo Claro, no, era para menos Entonces Como yo acudí con el psicólogo Ok La psicóloga fue Le dijo todo al director Ah, entonces era un psicólogo escolar Sí, era un psicólogo escolar Ok, ok Entonces Yo le fui a platicar todo al psicólogo Le dijo al director Y por lo mismo que le dijo al director Este, el director me quitó la beca ¿Así de plano, de tajo? Sí, no sé Pero, pero, pero ¿Cómo? ¿Al contrario? ¿Debieron de haberte apoyado? Pues es que me dijeron Que por lo mismo Que como es mi papá Podría afectarme O sea, tu papá es muy agresivo Sí Siempre está borracho Sí Y podría afectar la imagen de la escuela Y pues ¿Cómo crees? No, para nada Al contrario Es que pues me dijeron Que algún día Podría ir a buscarme a la escuela A sus condiciones ¿Cómo crees? Y pues Bueno Ya no les dije nada Y por eso decidiste O mejor dicho Tomaron ellos solitos La decisión de quitarte la beca Sí Pues la verdad Eso me pone muy triste Pero eso no se puede hacer Claro que no se puede hacer Al contrario Al contrario No se puede hacer eso ¿Cómo te sientes al respecto? Pues como te comento Muy triste Porque a mí me gusta mucho estudiar Y pues no se vale Que por eso me la hayan quitado No, claro que no se vale Eso está muy mal Frida, mira ¿Qué te parece si terminamos de comer? Sí, está bien ¿Y luego vamos de qué lado? Porque tengo que entregarte algo ¿Sí? ¿No te sorpresa? Mucha sorpresa Dices tú Sí Pero te va a gustar Yo sé que te va a gustar ¿Estás contenta? Claro ¿Sí? Muchas gracias Ya te había pasado algo así antes, ¿no? No, pues te digo Gracias que me tocó a mí Pues estuvimos sorprendidos ¿En serio? Bueno, pues entonces No te me vayas Ok, termina Y voy con los momentos Ok, gracias Sí Pepe, muchas gracias por la comida No, no, al contrario Frida Gracias a ti por aceptarme la plática Este Pero me gustaría Pues acompañarte a A tu casa Porque pues Obviamente Traes mucho mandado Pesa mucho Déjame te ayudo Más o menos No No hay problema ¿Segura? Sí, no hay problema Segura, segura Mira, no te preocupes Es que aparte Te acuerdas Hace ratito que te dije Te quiero dar otra sorpresa Ah, es cierto Sí, mira Te quiero entregar esto Oye, los huevos Aquí están Pero esos son más ¿Son más? Sí Mira, présteme si quieres El mandado No te preocupes Échamelo para acá Gracias Este estudio Es que tú me dijiste Que tenías ganas de comer huevit ¿Ok? Sí ¿Te acuerdas? Sí Entonces, mira Quiero que me acompañes Vente conmigo Vamos No te preocupes Es que acuérdate Que son mi equipo ellos Te quiero Pues obviamente acompañar Porque me da miedo Que se te vayan a caer los huevos ¿Verdad? Que se vaya a hacer un desastre Y luego Vamos a tener que limpiarlo nosotros Que no habría problema Pero Pues más vale, ¿no? Que Que te vayas segura Ya de aquel lado Va tu mandado bien Segurito Gracias Entonces, mira Quiero que, por favor Disfrutes muchísimo Ese mandado Quiero que seas muy feliz Sé que lamentablemente Lo de tu hermanita Es lo que te trae En jaque Pero pues obviamente Tú Tú eres una chica fuerte Por eso estás acá En la ciudad Echándole muchísimas ganas Créeme que Ocupamos más gente como tú ¿En qué aspecto? En que tienen un gran corazón En que Se prestan para hacer El tipo de retos Y te quiero agradecer Infinitamente Gracias a ti Que me ayudaste Con el reto, ¿no? Que al final saliste sorprendida ¿Verdad que sí? Sí, muchas gracias De verdad Sí fui muy sorprendida Y pues te agradezco Todo lo que has hecho No, no, no Gracias a ti Cuéntalo No voy a hacer que Oye, pero Esto ¿Qué es? O sea A ver, chécale No voy a hacer que Que tengan de fecosos ¿Qué es eso? ¿Qué tiene allá adentro? A ver, chécalo, chécalo No manches ¿Es dinero? ¿Es dinero? ¿Por qué? Wow O sea ¿Por qué tanto? Es para ti Te voy a decir algo Pero pues Ya me ayudaste mucho Con la despensa No hombre No pasa nada Muchas gracias Muchas gracias No, no, no Nada que agradecer Te agradezco bastante Mira Este dinero Aquí son como Dos mil quinientos pesos ¿Ok? Este te lo voy a cuidar aquí Pero me gustaría Que revisaras huevito por huevito No voy a hacer que haya sorpresa Por ahí No ¿Por qué más? Pues es que tú me dijiste Que ocupabas una beca Y que ocupas pagar renta Me imagino yo Que donde estás Te quitan algo de dinero ¿Verdad que sí? Pues poquito no Poquito Pero sí te quitan dinero Pues sí, pero pues Mira, ¿qué te parece Si vamos quitando huevito Por huevito Para que veas Son muchos Échamelos, échamelos Tú no te preocupes Tú sigue quitando los huevitos ¿Cómo ves? Guau Mira, ahí ve Vamos desembolsando Aquí ya se hacen tres mil Y bueno Una cantidad fuertísima Esto no te preocupes Esto es para ti Tú sabes en qué te lo gastas Esto es de mi equipo Y de mí Para ti ¿Ok? Por la beca no te preocupes Te voy a becar Escúchame bien lo que te voy a decir Te voy a becar De aquí hasta que termines Tus estudios En la escuela que Tú quieras Y esa donde tú estabas Vamos a dejarla atrás Ya lo pasado pisado Y nos vamos a ir a otra De mayor categoría Mejor calidad Para que no batalles Traslados Todo te voy a poner yo Para que dejes de batallar ¿Sí? Muchas gracias De verdad Me hiciste el día No puedo Muchas gracias Estoy muy feliz Esto recuerda Es para ti Para que lo gastes En lo que tú quieras Es mucho dinero Sí, estoy muy feliz No, es que todavía No me la creo Es más, mira Yo te voy a ayudar Aquí, mira Es que estoy muy en shock No, mira Vamos a quitarlo rápido Muchas gracias Y pues Gracias Frida Por ser una chava De buen corazón Una persona Increíble Échale muchísimas ganas Ahorita vamos Directamente A lo que es la dirección De la escuela Para que puedas inscribirte ¿Ok? Gracias Gracias a ti Gracias 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 por ver el video.